Música Hola que tal, nosotros somos Aquarius Nico y en esta ocasión estamos con el buen Mario ¿Qué pasó mis amigos? Ay cabrón tienes tu camarita aquí verdad Así es Madre chulada, pura tecnología eh Sale cuando debe de grabar Perfecto eh, no hombre Este también está el buen Con Angelito Con Ahí está eh, súper bien Este Mario, vino Mario por una lámpara para su vetera, no sé si vino Venimos amigos a armar una lamparita para la vetera ¿Y con quién más? Busquen el bueno de las lámparas, con el buen Álvaro de Aquarius Nico Muchas gracias, claro que sí, ahorita ya estaba soldado ¿verdad? Sí, estábamos soldando, si quiere ver el videícito Ahí está en su página, ¿cómo te pueden encontrar? Ahí en YouTube como Mario Vlogs amigos Súper bien, y al buen Angelito Igual así como Angelito Con Así aparece Su Pepe, bienvenido Perfecto Y este, ¿qué creen señores? ¿Qué creen? Que ya tenemos cubrebocas del buen Mario Así es eh ¿Cómo les vamos a dar? ¿Qué te parece si a 41, 2x30? ¿Cómo ves? ¿2x30? Digo, 2x60 2x60 Que vean cómo quedó al final del video Exactamente Ahorita hacemos otro Captado ¿Ves? ¿Qué es el varón? Por favorcito Está autografiando las gorras de Aquarius Nico Están a su venta y disposición para ustedes clientes y seguidores El buen Mario nos está haciendo la firma La poderosa ¿Qué tal? La chulada La chuleta Mario Vlogs ya estuvo Ya estuvo aquí Ya le dimos su gorrita Súper bien de Aquarius Nico Muchas gracias Y seguimos Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos aquí de vuelta ¿Qué te pareció la lámpara? No, hombre Una chulada Mi buen Álvaro Muchas gracias No, gracias a usted Miren Quedó perfecta Miren Acabado y todo LED blanco De 6500 grados Kelvin Azul La Lightmon Y la Hydrolux Hydrolux Súper bien Ay, sí Control de Bluetooth Súper bien Súper bien No, Álvaro Una profesionalidad Inigualable Muchísimas gracias Álvaro ¿Qué tal? Gracias Mario Espero que te guste Y aparte Aquí mismo Salimos a comprar un pollo Y regresado Ya está Una rata, ¿no? Pero están caras Están escasas Pero todo bien Todo bien Vengan con suena a distancia Así es Y todo bien Todo bien Saludos Muchas gracias Mario Bye Saludos Gracias Mario Súper bien Que se ve Coca 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 Lámparas de LED Jóvenes Acérquense al centro del mercado Damos los mejores precios A nivel mundial Más barato que en China al final, vamos a decir hasta la próxima yo voy a decir hasta la próxima bueno amigos, pues ya pudieron ver y observar todo lo que compramos aquí en el mercado y con nuestros amigos de Acuario Nico pudimos obtener nuestra lámpara quedó la verdad muy bien Álvaro, te agradecemos bastante, muchas gracias a ti Mario profesionada, muchas gracias excelente, ¿cómo la viste? si le damos precio bueno amigos, si les gustó me pueden suscribir y recuerden que nos estarán viendo hasta la próxima prácticamente prácticamente todo baratísimo hermanos, estamos rematando todo por inventarios cierramos para cambiar gracias gracias gracias